Al final ahí, en base no tanto al funcionamiento, sino en base a la entrega del equipo, lo pudimos empatar. Hace dos días nos juntamos para jugar hoy. Hay muchos jugadores que son nuevos, no es acceso, confianza. Queríamos ganar y enfrente teníamos un rival que está peleando en la clasificación, nosotros estamos clasificados, tratamos de dar lo mejor. No es fácil de un día para otro jugar con un equipo completamente nuevo. Y creo que hoy lo hicimos tratando de hacer las cosas bien.